El programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Cada vez queda un rugido Si, yo le preguntaba, porque nuestra audiencia sabe que es variopinta Aquí tenemos muchos venezolanos, es verdad, pero tenemos cubanos, colombianos De todas las nacionalidades, como lo es esta ciudad Y quizás no saben por qué le decían el tigre Ajá, ¿de dónde surge ese apodo? El origen está en una película buenísima de Rocky Rocky II, el boxeador Resulta que no fue ni siquiera en la campaña electoral en la que yo fui candidato presidencial Que fue en el año de 1988 Sino cinco años antes Yo era el secretario general del partido Copeya El candidato de Copeya era Rafael Caldera El candidato de Acción Democrática era Jaime Lucinchi Las encuestas eran muy negativas para nosotros Porque favorecían al candidato de Acción Democrática Y entonces yo vi una película que me iluminó La película era Rocky, volvía el campeón al ring Lo llevaba su entrenador o su manager o como quiera que sea Lo trataba de entrenar y le decía Pero tú tienes que recuperar la mirada de tigre Y hay una película, una canción bellísima que se llama The Eye of the Tiger La mirada del tigre El tipo decía, tienes que poner mirada de tigre El primer golpe que tú tienes que darle a tu adversario Es poner mirada de tigre ¿Y cómo es la mirada de tigre? Como la que tienes tú en tu camisa Y entonces yo le decía, bueno, pues mira Le decía a la gente, pongan mirada de tigre Si ustedes están ahí con cara de derrotados no van a poder Entonces la mirada del tigre, insistía yo tanto en esta imagen Que entonces empezaron a llamarme el tigre Cuando fui candidato entonces me llamaban el tigre Y además hay otra cosa adicional Que tampoco le he comentado mucho Algunos me decían que el nombre de mi contrincante Era un nombre que tenía pegada Carlos Andrés Pérez El nombre mío es un nombre más bien suave Eduardo Fernández Entonces tú tienes que darle a tu nombre una connotación más agresiva Vamos a tomar el símbolo del tigre Entonces se tomó el símbolo del tigre No, y terminaba No, no, y había pintas en Caracas un poco antes de comenzar la campaña Dejame decirte que todavía en algunos sitios, por ejemplo cerca de la ciudad de Boconoa Allá en el estado de Trujillo Hay una piedra enorme que tiene pintado un tigre Y hay unos amigos, unos partidarios del tigre que siguen siendo partidarios del tigre Que de cuando en cuando refrescan los colores Y la piedra se mantiene Y ya debe ser referencia por una dirección Porque en Venezuela uno da las... ¿Dónde está el tigre? Se va por la autopista, pasa la roca del tigre y sigue un poquito más adelante Ahí queda De modo que todavía hay gente que me saluda en la calle Voy caminando Y me resulta pues muy grato Porque es una cosa que me acerca mucho a la gente Una de las cosas que yo he dicho siempre Que me ha tocado presentarlo Y he tenido ese privilegio en varias ocasiones Ha sido ese capítulo que usted refería hace un momento En 1992, la noche del 4 de febrero Cuando usted en nombre de la democracia Y en nombre de la defensa Que la constitución que estaba vigente para ese momento No salió a defender a Carlos Andrés Pérez Salió a defender a la nación, a la constitución El hilo constitucional Y habló de eso Y recuerdo claramente Dice a Pérez lo vamos a sacar con votos No tenemos por qué sacarlos a cañonazos Digo palabras menos dijutas Y ese gesto de alguna manera Hizo que muchos Que aunque electoralmente votáramos por otro partido Pues apreciamos la figura política de Eduardo Fernández Como un estadista Y ahora hay toda una generación de nuevos políticos Algunos de ellos pues El caso de Leopoldo López Que está preso Enrique Capriles Que ha sido candidato Otros que tienen aspiraciones Y esta conformación De la llamada mesa A la unidad Me disculpen No me gustan las preguntas tan largas Pero quería un poco hacer el contexto De todo esto Esos sacrificios De mi cuenta política Por el país Usted los está notando Usted los está sintiendo Usted cree que esta unidad Que hoy tenemos Va a ayudarnos a salir Como ayudó el 1 La unión nacional opositora A la señora Violeta Chamorro A la que usted le hacía referencias En un momento Excelente tu pregunta Porque me da la oportunidad De plantear Que Venezuela necesita En este momento Incrementar dos cosas Uno Es inteligencia Para entender La magnitud De la crisis La crisis No es simplemente Cambiar a un presidente O cambiar a un gobierno Hay que hacer Mucho más Hay que hacer Un cambio Mucho más radical Se trata de construir La Venezuela Postpetrolera Después de 100 años De Venezuela petrolera Increíble Y de 70 años Se trata de construir El país Postpetrolero Y yo también diría Que desde el punto De vista político El país Postchavista Postpopulista Por decir de alguna manera Vamos a dejar El populismo Porque el populismo Hubo muchas dosis De populismo En los gobiernos De acción democrática Y de COPEI Entonces tenemos que dejar El modelo rentista Petrolero Tenemos que abandonar El modelo populista Y tenemos que acostumbrarnos A trabajar Y a producir Más de lo que hacíamos Cuando el petróleo Nos daba fácilmente Los recursos Que nos permitían Venir para Miami Y decir Está barato Dame dos Entonces es un nuevo país Por eso yo insisto mucho En no tener mucha melancolía De regresar Al modelo anterior Con todo lo bueno Que era comparado con este Sino construir El país del siglo XXI Y lo otro que hace falta Además de Inteligencia Para entender La magnitud de la crisis Es patriotismo Hay que poner El interés De la nación Venezolana Por encima De mis aspiraciones Personales Por legítimas Que ellas puedan ser Por encima De mis aspiraciones De partido político E incluso Por encima De mis aspiraciones Como bloque opositor Yo digo lo siguiente Venezuela necesita Que el próximo Que los próximos tiempos Sean tiempos Que convoquen La unidad nacional No es solamente La unidad de mi partido No es solamente La unidad del conjunto De los partidos Que somos opositores Es la unidad de la nación Un país que no está unido Detrás de una agenda Detrás de un compromiso De recuperar la economía De recuperar el problema De la pobreza De poner El énfasis En el tema De la educación De tener claridad En cuáles son los objetivos Ese país no va a progresar Porque entonces Nos vamos a poner Una vez que se salga De los actuales gobernantes Hay la tentación De caerse Adentelladas Entre los distintos grupos Tenemos que trabajar Por la cultura De la unidad nacional Del respeto A las instituciones De la majestad De las instituciones Del rescate Del lenguaje Reconocernos Independientemente De que haya gente Que pueda ser Del Magallanes Y gente que pueda ser Del Caracas Tenemos que reconocernos A lo mejor Hay unos que van Para el gobierno Otros que van a hacer Críticas desde la oposición Pero respetando La unidad nacional Y yo creo que esto Es un objetivo fundamental Un país tan fracturado Y tan dividido Como lamentablemente Hemos estado En los últimos 20 años Ese país no va a salir adelante ¿Sabe qué? Ha hecho un comentario Y eso me recuerda Lo que algunos concluyen Es que un político Sobrevive siempre y cuando Tenga la capacidad De reinventarse Y escuchándolo hablar Con esa visión De futuro De una nueva Venezuela Uno entiende Por qué sigue recibiendo El cariño De los venezolanos Me pregunto Y hago la referencia A Henry Ramos Alú Porque hace Muy poco tiempo Dentro de la misma oposición Decían No, un dinosaurio No, de la vieja Guardia No, pero es que este hombre Es del Congreso Imagínate Toda la vida Pero vamos a seguir Con Henry Ramos Alú Y ahí está Henry Ramos Alú Sentado en la misma mesa Con las nuevas generaciones De políticos Y además se entienden Y han aprendido A complementarse Han aprendido Que se arrastra La sapiencia De otras generaciones Que llegan los jóvenes Con ideas frescas Justo Pero que todos Deben ser protagonistas De la construcción De esa nueva Venezuela Eso es así Le pregunto Si usted ha sido incluido Dentro de esas nuevas ideas Dentro de ese nuevo país Yo estoy en este momento Dirigiendo un instituto De estudios políticos Que se llama IFEDEC Y entonces Tal vez Estoy en un ambiente Más académico Que el ambiente Del protagonismo político De todos los días Pero yo creo Perfectamente Válida tu tesis Carla De que es necesario Que se sumen Todos los esfuerzos Hay que poner A la orden del país La fuerza Y el entusiasmo De los jóvenes Pero también La experiencia De los que tenemos Un poco más De juventud acumulada De modo que Hay que trabajar En esa dirección Y siempre digo Cuando la iglesia católica Tuvo que confrontar Una situación muy delicada Porque el papa Renunció El señor El cardenal Ratzinger Convertido en Benedicto XVI Sintió que no podía Renunció La iglesia no se fue A buscar a un monaguillo Fue Y buscó A un cardenal vergoglio Con una gran experiencia Acumulada El papa Francisco Que está dándole Un liderazgo admirable De modo que hay que combinar Hace falta Todos los talentos Todos los esfuerzos El país necesita Un ambiente De mucha unidad Que aproveche Todos los recursos Para que podamos salir Con éxito De esta coyuntura Tan complicada Y tan difícil Si una cosa Se propuso Chávez Y creo que formaba Parte del proyecto Era la destrucción De los partidos políticos Le dio durísimo A los adecos Le quería freír la cabeza Aceite caliente A los copellanos Quería destrozarlo Se metió en el mar Y lo dividió Hizo lo que mejor pudo Hasta prácticamente Lo desapareció Convirtió a la fuerza armada En su partido político Y también La estropeó Y el rescate De los partidos Yo creo que tiene que ser Fundamental Para el establecimiento También partidos modernos Creo lo mismo Ahora yo quisiera justamente Que habláramos de COPEI ¿Qué es hoy COPEI? ¿Por qué está atravesando COPEI? ¿Y puede haber un nuevo COPEI Del siglo XXI? Mira yo creo que es indispensable Que haya una fuerza Inspirada en los valores Del humanismo cristiano Y creo que además Tenemos la fortuna En este momento De dos cosas Primero El liderazgo de Francisco Que está produciendo Unos documentos En defensa del medio ambiente En defensa de los Que él llama La casa común A favor de la misericordia A favor de la solidaridad A favor de la justicia social A favor del respeto A los derechos humanos Esos documentos Deberían ser Las banderas De un gran movimiento Político en Venezuela De inspiración social cristiana Y por otro lado Tenemos en Venezuela La conferencia episcopal Oye Pocas veces En la historia De Venezuela Ha habido una conferencia Episcopal Con tanta fuerza Y que ha producido Documentos Tan valiosos Lamentablemente Copé y Sofío Dos golpes muy grandes Antes De la llegada De Chávez Uno fue en el 93 Cuando se produjo La división Y el presidente Caldera resolvió Montar tienda aparte Con una cosa Que él llamó El chiripero Etcétera De alguna manera De alguna manera Es la génesis De esto Eso debilitó Enormemente La corriente social cristiana Y luego Hubo una idea Un poco pragmática De que con El prestigio De una muchacha Muy bella De una señora Muy bella Se llamó a Irene Sáenz Y vamos a recuperar El partido Y el país No entendió eso Y no lo respaldó Y entonces Eso nos produjo Un daño muy grande Pero hoy Venezuela Necesita Y hay un espacio Grandísimo Para una fuerza De inspiración Social cristiana Se va a llamar Copé Y se va a llamar De otra manera No lo sé Pero necesita La nación Tener una fuerza Que luche Por qué valores Más y mejor democracia En segundo lugar Más justicia social Un país Con una abrumadora mayoría Que no tiene Con qué comer Esta noche Y una minoría Que está enriquecida Grosseramente Ese país No puede funcionar Necesitamos Resolver El problema De las diferencias En el ingreso Y eso Nos lleva A un tercer punto Prioridad A la educación La pobreza No se resuelve Regalándole dinero A los pobres La pobreza Se resuelve Enseñando A los pobres A dejar de ser pobres Y si tú A un hijo De una familia Pobre Lo enseñas Lo capacitas Para asumir Un empleo Pues sale adelante Pero el cambio Económico También tiene que producirse Para generar oportunidades De empleo Para que esos pobres Mejor preparados Consigan un empleo Y con gran dignidad Con respeto A su dignidad humana No recibiendo limosna Sino por su propio esfuerzo Salir adelante Como hay tantos Ejemplos Que se podrían presentar De tal manera Que es una propuesta Un programa Que podía convocar Un sentimiento De unidad nacional El social cristianismo Predizca la paz La justicia La democracia La libertad Los valores De respeto A los derechos humanos Lo que ahora hemos perdido Que hemos perdido Tenemos que hacer la pausa De nuevo Y nosotros Estamos abusando De usted Y aquí lo hemos dejado Vamos a hacer una abusadita más Una abusadita más La última El último abuso De la noche Mira como nos ve La señora María Isabel Un abuso muy bienvenida Mira que tenemos una cenita Así que regreso Un poquito más De Eduardo Fernández Tengo unos amigos Pasando hambre Porque están esperando Buenas noches